El partido disputado en Nashville entre Estados Unidos y México a través de un momento de tensión cuando el defensor central norteamericano Matt Miasga se burló de la estatura del mexicano Diego Lainez. Corría el minuto 64 del encuentro cuando Diego cometió una falta sencilla contra Miasga, quien cubrió con su cuerpo la pelota para evitar el avance de la selección mexicana. En ese momento, los jugadores discutieron, se pusieron cara a cara y el estadounidense hizo el gesto referido a la baja estatura de su rival. Ahí, Zaldívar se metió a la acción junto con el árbitro y luego del encontronazo entre ambos futbolistas, el juego continuó en condiciones normales. Siete minutos más tarde, la escuadra estadounidense logró el triunfo con anotación de Tyler Adams. El partido en México, todos se senten. El partido en México tiene que ser un poco de cuidado, ya ha estado listo, ya ha sido listo. No quiere involucrarse aquí.